Él ha ido a cortar palta con un amigo en una casa que la conoce, digamos, a la señora, a la chica, y ha salido este hombre y le ha hecho un disparo. Cristian Valdés se la rebusca para ayudar a su familia vendiendo paltas, limones y también naranja. En eso, que estaba recogiendo paltas en un árbol de esta vivienda, que pasa la pirca de esta vivienda, salió el cuidador de esta casa y le dio cuatro tiros. Uno en el estómago, dos en el brazo y el otro falló. Cristian se encuentra internado en grave estado de salud. Hemos hablado con los familiares, quienes no pueden entender el accionar de este hombre, que sin mediar palabra, directamente le disparó a este joven. Él está en terapia intensiva, eso es lo que le ha dicho el médico, porque está inafectado lo intestino y los brazos, porque le ha afectado mucho el disparo que ha hecho el hombre. Cuatro tiros recién. Con cartuchos, perdigones, tiene todo el cuerpo perdigones. ¿Y él siempre iba a cortar palta para vender a los vecinos? Sí, él siempre corta palta, corta naranja, limones, todo para vender. Mi primo estaba sentado, digamos, cortando, pasándole a mi otro amigo. Y él venía ese puerto a disparo y se alargó a correr para el lado de la cámara, para allá, y allá se estaba lavando la mano ya para que no salte ninguna causa. Y la otra vez venían dos chicos caminando, vienen a querer pedir permiso y ellos estaban subidos a tapia. Y él nos ha dicho, no, no pueden subir nada. Él ha venido a pegar el tiro y se alargó a correr de nuevo. Y me dice que mi amigo lo ha pillado del aire, lo ha pillado. Lo pudo atrapar para que no caiga fuerte y se iba a golpear la cabeza, todo. Él siempre pega a cualquiera, el otro a veces ha marchado. ¿Y qué hay acá? ¿Es una casa? Es una casa abandonada, miren. Es una casa abandonada. ¿Qué es diferente a este acto de esta persona? Y bronca porque además él es chico, no hace daño a nadie, es menor de edad. Y me da bronca porque más verlo como estaba él hoy día, me da bronca. Espero que ahora hagan algo, que nosotros nos quedemos con los brazos vacíos porque así como acierto no puede quedar, como hace varios casos. Gracias por ver el video.